Hola alumnos, ¿cómo están? Les quiero hablar un poquito de números complejos una breve introducción para recordar conceptos vistos anteriormente recuerden que los números complejos pueden representarse por vectores aquí tenemos en este gráfico varios números complejos representados con flechitas con vectores en el plano de Argand al extremo del vector se le llama afijo del número complejo aquí están estos puntitos representando los afijos los afijos de los números complejos aquí tenemos otro más, otro afijo, otro afijo los puntos son los afijos es decir, son pares ordenados de números reales que están en el extremo del vector por ejemplo, el afijo del número complejo 2 más 3i es el par ordenado 2, 3 en el eje horizontal se representa, recordemos, la parte real del número complejo por eso se llama eje real en el eje vertical se representa la parte imaginaria del complejo por eso lo llamamos eje imaginario hay ecuaciones como x cuadrado más 9 igual a 0 que no tienen solución en el conjunto de los números reales hasta el año pasado decíamos ecuación que no tiene solución pero al estudiar números complejos vemos que sí tiene solución no tiene solución en R pero tiene solución en el conjunto de los números complejos para esto, Descartes, que fue el primero que llamó números imaginarios llamó números imaginarios a estos números a las raíces cuadradas de los números negativos y lo definió como unidad imaginaria que se simboliza con la letra i por lo tanto, x cuadrado más 9 igual a 0 es una ecuación que sí tiene solución tiene dos soluciones imaginarias más 3i y menos 3i bueno, espero que les haya servido que recuerden conceptos anteriores y nos vemos en el próximo videíto y nos vemos en el próximo video